Triste noticia, William Levy rompe el silencio tras anunciar su separación con Elizabeth Gutiérrez. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Un saludo a todos mis queridos y malos seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. A los que nos visitan por primera vez en el canal, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. Luego de conocerse hace varios días mediante un comunicado publicado y borrado después por el actor cubano William Levy, que su relación con Elizabeth Gutiérrez llegó a su fin, sus redes sociales habían permanecido inactivas, generando expectativa entre sus seguidores no solo por su actualidad amorosa, sino también por su próximo papel en la serie Montecristo. Pero después de un tiempo, el artista que protagonizó el papel de Sebastián Vallejo en el rebaje de café con aroma de mujer, rompió el silencio y lo hizo de manera sutil a través de redes sociales. No publicó ninguna foto en su perfil oficial y mucho menos compartió otro comunicado en su sección de historias. William Levy se pronunció utilizando como puente un post de Christopher, uno de los dos hijos que tuvo con la también actriz mexicana. En la imagen, Christopher Levy aparece a blanco y negro mirando al horizonte y en la descripción escribió Contacto visual A los pocos instantes, su madre reaccionó con un elogio Mi niño guapo En tanto que William tampoco desaprovechó y envió una reflexión que sorprendió a más de un seguidor. Exactamente, mi chico. Esa es la cosa más importante del mundo, escribió William Levy. Corría el 31 de enero cuando los casi 10 millones de seguidores en Instagram que tiene William se sorprendieron al ver que este subió a su sección de Insta Stories un anuncio correspondiente a su separación con la empresaria norteamericana Elizabeth Gutiérrez. Con un fondo negro y letras blancas, William Levy escribió Queremos hacerle saber que después de pensarlo bien, hemos decidido poner fin a nuestra relación. Así mismo, reiteró que ese hecho no cambiará en nada la relación que ambos tienen con sus dos hijos, Christopher Alexander y Kylie Alexandra. Seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar, dijo William Levy. Sin embargo, pese a que eliminó dicha publicación, William Levy publicó otro mensaje que estaría relacionado a su ruptura, pues señaló que se encontraba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida. Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida. Se lee en la publicación que realizó, dejando bastante confundidos a sus seguidores. Dejando saber tu comentario acerca de esta triste noticia sobre la ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.